Música Allá por el siglo XII en Japón se volvió popular el culto a los tres monos sabios cuya significación en una escultura de madera se ha vuelto parte de objetos de decoración en oficinas de ejecutivos y políticos bajo la premisa de que los monos significan no ver el mal, no escuchar el mal y no decir el mal Algo muy parecido está pasando en el entorno del gobernador de Puebla Los monos, no tan sabios, se refugian en el silencio y ocultan el escenario cotidiano de la entidad con riesgos que pueden convertirse en un tropiezo en su agenda política en 2014 Por ejemplo, casi desapercibido pasó el informe del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a finales de octubre Destacó los problemas derivados de la falta de consulta de tomar en cuenta las comunidades indígenas Hay ocho estados con problemas serios por despojo de tierras para proyectos que son promovidos por compañías que pretenden explotar la riqueza natural de las comunidades Lo que se considera el saqueo de los recursos naturales Osorio Chong mencionó a Nayarit, Jalisco, Baja California, Sonora, Veracruz, Chiapas y Puebla Y destacó especialmente que en Puebla hay comunidades nahuas y totonacas que se oponen a la construcción de hidroeléctricas, minas a cielo abierto y ciudades rurales en la Sierra Norte y Nororiental El informe pareciera haber sido recibido en Puebla con la misma actitud de los monos sabios Las ideas peligrosas de la Realpolitik distan mucho del debate entre el científico Richard Dawkins y el gurú Deepak Chopra Este último seguido muy de cerca por Antonio Peniche aquel joven poblano exintegrante del grupo Finanzas del Melquiadismo el primero en huir de los malos tratos y la obsesión de su jefe y de Fernando Manzanilla quien el día de la inauguración de la ciudad de las ideas de su cuate Andrés Römer prefirió acompañar a Juan Manuel Oliva a Baja California en la campaña por la dirigencia del PAN Nacional Otra idea peligrosa viene desarrollándose en la mente de la diputada Roxana Luna Porquillo del PRD quien encabezó en la Cámara de Diputados la iniciativa de llevar la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la privatización del agua en Puebla un tema dejado de la mano de Dios y de los pobres de los más necesitados de quienes no hablan inglés ni saben de Chopra ni de los eventos intelectuales con factura a cargo del erario público Los representantes de los empresarios poblanos han sido rebasados sin duda de su liderazgo anterior cuando servían de contrapeso a las actitudes del gobierno Ahora es la izquierda la que encabeza las manifestaciones en contra Y por si fuera poco dos temas más Uno Un juez determinó que el Estado de Puebla deberá indemnizar a la empresa española OHL por haberle retirado la concesión de una autopista de 35 kilómetros el llamado libramiento norte de la autopista Si bien la determinación de retirar la concesión bajo la figura de rescate de un bien público ha sido determinante la empresa de Juan Manuel Villarmir que el año pasado facturó 6.760 millones de euros deberá recibir un pago que no ha sido revelado pero la inversión considerada era de 34 millones de euros ¿Quién los va a pagar? ¿De dónde saldrán? Dos La empresa impulsora latinoamericana de energía renovable de capital español y mexicano anuncia bajo la capa protectora del gobernador Moreno Valle la inversión de 110 millones de dólares para la construcción de 180 aerogeneradores de energía eléctrica en los cerros de Esperanza donde 400 hectáreas ejidales son del interés de los inversionistas Los 60 ejidatarios en asamblea decidieron aceptar y a cambio pidieron tractores de 250 caballos de fuerza maquinaria agrícola e insumos y capacitación para aumentar la producción del campo Eso fue hace dos años y nadie sabe nada Algunos ejidatarios han señalado que les han ofrecido 830 pesos por cada 40 metros Superficie que ocupará la Torre Eólica Española que venderá los 365 megawatts anuales a la Comisión Federal de Electricidad a partir del 2015 Mucha leña para generar ideas peligrosas en el año 2014 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!